¡Hola, hola! Soy Jessy Angie y estoy enamorada de los perfumes. En esta ocasión voy a presentarte a Today the Avon. Como podemos ver, pues es una presentación sencillita, doradita, pero hasta a la vez elegante. Vale, comentarles también de que esta es una presentación de 50 mililitros. Y vamos a ver ahora la botellita de este Oud Parfum. ¡Tarán! Ahí lo tienen. Si se fijan, es algo sencilla y a la vez es elegante. A ver si se puede apreciar mejor ahí. Ya había mencionado, pero cabe recalcar, es una presentación de 50 mililitros. Me cabe así en la mano. Pues el liquidito es amarillento, no sé cómo podrían decirlo ustedes. Si tienen algún nombre en específico para nombrar a este tono, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Pues bueno, su tapita es un acrílico transparente, si lo pueden notar ahí. Y el atomizador es doradito, metálico, como siempre. Hablando un poquito de la fragancia. ¡Wow! Es una bomba floral blanca, en serio. La estación del año a ser utilizada esta fragancia, pues puede ser en invierno, en otoño, hasta en primavera incluso. Porque es una fragancia elegante, es una fragancia sutil, delicada, pero a la vez que impone presencia. Eso es lo que me gusta de esto. En cuanto a la duración, yo le voy a dar también un 9 de 10, porque te dura en piel 8 horas y en prenda de vestir te va a durar más de un día. En serio, es buenísimo. En serio, tiene una fijación excelente. En cuanto a la estela, pues yo le voy a dar una estela 9 de 10. De verdad que es buenísimo. Porque tú vas caminando y la estela te va a ir siguiendo. Y te van a sentir en una distancia amplia. Habíamos mencionado que tiene una duración en piel de 8 horas, de las cuales 5 horas tiene una estela amplia. De verdad, así amplia, que vas a ir dejando camino. Y la fragancia te va a ir siguiendo. Luego va a haber 2 horas, que va a tener la estela moderada, que te van a sentir, pero estando relativamente cerca. Y pues bueno, finalmente la estela personal, propia, íntima, que solo ustedes se pueden llegar a sentir, que eso va a ser en la hora restante en piel. De verdad que es muy buena. Es una fragancia que deja huella. A ver, les voy a contar una anécdota que me pasó hace unos días atrás. Mi mamá se lo puso. Y se apoya en mi hombro luego. Ese día cabe recalcar que yo no me puse ninguna fragancia. Pero ella se acerca y se apoya en mi hombro. Se apoya en mi hombro y... Bueno, pasa el rato, se va. Se va y... Siento, o sea, se me queda el aroma. Y yo estoy así de... ¿Qué está oliendo? ¿Qué está oliendo tan rico? Y era Today. Había sido que ella se puso. Y pues me dejó la abuelita. Así que es buenísimo. Hablando un poquito de las notas. Tenemos en las notas de salida. Cactus, fresia y jazmín de Madagascar. Las notas de corazón son nardos. Flor de azar del naranjo. Hibisco. Flor de jamaica o cayena, como prefieras llamarlo. Ave de paraíso y gugdela. Y en las notas de fondo son almizcle, cedro. Las notas amaderadas, rosa y notas acuáticas. La verdad es que en esta fragancia lo que se llega a sentir más son las rosas y los nardos. Esa combinación es deliciosa. En serio, lo hace tan elegante, tan delicada, sutil. Es algo que nunca sentí jamás en mi vida. En serio, es deliciosa. Así que en la experiencia personal que yo tuve con esta fragancia, pues yo sí la volvería a adquirir. Ya que es potente, tiene una duración increíble, una estela que... Excelente. Así que bueno, recordar que todo va a variar de acuerdo al pH de cada piel. Y que para gustos estén hechos los colores, olores y sabores. Así que no se enojen si les pasó diferente. Si me despido, espero les haya gustado el video. De ser así, por favor regálenme su pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Recuerden que voy a subir videos todos los domingos. Les voy a dejar acá abajo mis redes sociales. De Facebook, Twitter e Instagram. Para que puedan contactarse conmigo. Ya sea para cualquier consulta, sugerencia, etc. Y yo estaré ahí para responderles. Así que los veo hasta el siguiente domingo. Hasta la próxima.